¿Cómo vender más aún teniendo competencia? Hoy lo vamos a ver con claves interesantes para vuestros proyectos. Veremos ejemplos de proyectos reales que aún teniendo competencia han logrado lanzar sus productos o servicios y vender más. Vamos a verlo ahora mismo con ayuda de la red de redes y ya sabéis que si queréis claves para vosotros todas las semanas no podéis olvidaros de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaná con YouTube. Hoy hablamos de vender más. Todo el mundo quiere vender más, ¿verdad? Pero lo complicado es en este entorno con tanta competencia lograr vender más y de forma regular. Es decir, que las ventas no caigan o como mínimo que se estabilicen en un nivel que nos permita trabajar con nuestro proyecto. Veremos ejemplos súper interesantes hoy de proyectos de mis clientes que han logrado vender más incluso teniendo competencia bastante férrea en el sector del crowdfunding y en determinados sectores y categorías que, como veréis, son muy dispares unas de otras. Así que vamos a aprender ahora mismo con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, como siempre, aquí tenéis la fantástica, increíble y maravillosa presentación de hoy. Empezaremos, como solemos hacer, por una cita célebre. En este caso es de Lincoln Chaffee que dice La confianza se consigue con la consistencia. Sí, es que es verdad. Debemos ser consistentes para lograr confianza. La confianza no es algo que se logre de un día para otro. Tenemos que estar manteniendo una carrera constante y con consistencia para que la gente confíe en nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque la primera clave, y ya os lo adelanto, va de confianza. Antes de eso, como siempre, os dejo el enlace a Wikipedia para que aprendáis un poquito de este político estadounidense. Y también os voy a dejar este artículo de Google que es muy interesante, donde nos habla de la generación de confianza en los consumidores. Algo que ya veréis va muy relacionado con la temática de hoy. Y ahora sí, como ya os adelantaba, vamos a por la clave uno, que sí, sí, es la confianza. Es que realmente tener un buen porfolio de clientes o de proyectos, tener un contacto cercano con nuestros clientes potenciales y ser coherente, son tres puntos importantes para vender más, aún teniendo competencia. Y hoy lo vamos a ver. Empecemos por el porfolio. Es que si yo soy un consultor de crowdfunding y resulta que tengo más éxitos que un consultor o consultora que es competencia, eso ya me posiciona. También los proyectos en los cuales he estado. He tenido plataforma, no he tenido plataforma, he desarrollado algo para otros proyectos del sector o no. He creado eventos, no he creado eventos, he trabajado para que el sector creciera. También tenemos que ver los fracasos, porque los fracasos también te definen. Y eso no tiene por qué ser negativo. Es decir, tener una experiencia de un proyecto cerrado puede hacer que tu valor como profesional o como proyecto sea mayor. Vamos a verlo ahora mismo con el ejemplo de One Project, que ya lo conocéis porque hemos hablado bastante de él. Estas zapatillas Barefoot han funcionado muy bien, no solo en Kickstarter con esos 42.870 euros de facturación y esas 302 ventas conseguidas, sino también después han seguido vendiendo una barbaridad. Ellos tenían experiencia en el sector del calzado y esto hace que tengan un valor ya per se. Pero es que además, el efecto Barefoot, el conocer cómo funciona el efecto Barefoot a nivel de salud para los pies de las personas que usan este calzado es importantísimo y ellos lo demostraron con muchísima profesionalidad y muchísima exhaustividad, demostrando también que tenían la confianza de sus potenciales consumidores. Fijaos, aquí tenemos un proyecto que es competencia directa, que además está activo y de momento no ha llegado a estos niveles de recaudación, pero no está nada mal lo que está consiguiendo y también son zapatillas Barefoot. ¿Estos creadores han dejado de lanzar su campaña porque estuviera el proyecto de One Project? No, para nada. Han lanzado su proyecto y lo están haciendo bien. Por lo tanto, cada proyecto tiene su manera de definirse y la confianza, en este caso, Michael Platter, que es el creador de este proyecto, se debe lograr en cada proyecto que lanzas y no tiene por qué no funcionar un proyecto de Barefoot por el hecho de que haya un proyecto anterior. Del mismo modo, en este caso, Manel y Hanna, que son los creadores y mis clientes, supieron trabajar la confianza con sus clientes, una comunicación muy próxima y cercana, cosa que es fundamental, ¿eh? Porque sigamos, además del porfolio, tenemos que trabajar el contacto, es decir, ser cercanos, ser humanos, ser transparentes y ¿sabéis cómo se logra eso en crowdfunding? Con los comentarios y con las actualizaciones. Aquí tenemos que ser muy directos, explicarlo todo, es decir, la producción, los envíos, cómo estamos trabajando los materiales, cómo nos sentíamos durante la campaña de crowdfunding, si nos vamos a la otra campaña de la competencia, espero encontrar actualizaciones, de hecho, solamente llevan una. Bueno, podrían mejorar bastante en este aspecto, pero tienen tiempo para hacerlo. En preguntas frecuentes también deberíamos estar respondiendo las dudas habituales de la gente. Aquí en One Project, por ejemplo, teníamos 13 preguntas frecuentes. ¿Veis cómo se crea confianza? No solamente con actualizaciones, también con preguntas frecuentes, también respondiendo a comentarios, cosa que es fundamental para que la gente crea en ti. fijaos que cada comentario que hay aquí está respondido por One Project. Si nos vamos al proyecto de la competencia, veremos que hay 6 comentarios hasta el momento y también está respondiendo. Bien, esto da evidentemente confianza. Pero tenemos más, tenemos el último aspecto de esta primera clave que es la coherencia. Los valores que tengas se tienen que trasladar a tu proyecto y eso es coherente. Es decir, si tú eres una persona vegana, tu calzado tiene que ser vegano, como es el caso de One Project. Si crees en la filosofía Barefoot, eso debe trasladarse en tu vídeo, en tus materiales, para poder darle confianza a tu consumidor potencial. Tu trayectoria también da mucha información sobre ti y la rigurosidad con la que haces tus proyectos, por supuesto que también. Así que cuidado con la calidad de tus materiales. Cuando lancéis un proyecto, trabajad muy bien este aspecto. Si queréis estar con la competencia, trabajando y vendiendo cada vez más, debéis cuidar mucho la coherencia y la calidad de vuestras comunicaciones. Ahora iremos a por la clave número 2, pero antes, si queréis claves para vuestros proyectos cada semana y os gusta este contenido, por favor, fuertísimo like a este vídeo y también, por supuesto, dejadme los comentarios que queráis aquí abajo porque así alimentaréis el algoritmo de YouTube y este canal seguirá creciendo como la espuma y también para responder todas vuestras dudas porque sí, seguro que tenéis dudas y seguro que queréis lanzar proyectos, ¿verdad? Pues venga, a por ello. Y ahora vamos a por la segunda clave, que sería el aspecto del contenido. Sí, tenemos que crear contenido. Hemos hablado mucho de eso en el canal. Crear, ser constante y crear también una comunidad alrededor de tu marca. Esto es que es fundamental hoy en día. No podemos entender la economía en la que estamos, que es la economía de la información, sin la creación de contenido. Es imposible. Por lo tanto, vamos por partes. Primero, creación. Tenemos que crear contenido de una forma cómoda también. Es decir, ¿cómo creamos el contenido? Pues creando contenido de forma cómoda. Si, por ejemplo, se nos da bien el podcasting, creemos un podcast. Si se nos da bien estar delante de la cámara, creemos un videoblog. Si se nos da bien escribir, creemos un blog. Pero lo importante cuando nos preguntamos cómo crear ese contenido es hacerlo de forma cómoda también. Es decir, crear contenido de una forma ágil. ¿Por qué? Porque si no tenemos un medio ágil en el cual nos sintamos bien, no podremos mantener la regularidad en la creación del contenido. Y el día a día es muy importante en este aspecto. Vayamos a por el segundo ejemplo, que es el de 7pix. 7pix son unas mantas para el viaje. Muy cómodas, muy impermeables, completamente prácticas y como veis, recaudaron 24.630 euros y 246 personas confiaron en este proyecto. Pero, ¿es que no hay más mantas en Kickstarter? ¿Cómo podemos vender más teniendo competencia? Fijaos, ahora mismo, una campaña que va a lanzarse en breve es precisamente una manta para viaje. Y este creador, de nuevo, no va a dejar de lanzar su proyecto porque 7pix haya hecho lo propio. Todo lo contrario, tenemos que fijarnos en cómo trabaja la competencia para poder diferenciarnos y esto es súper importante. Es decir, tenemos que crear contenido y también crear una marca alrededor de ese contenido. Ser constante, semanalmente creando ese contenido, compartiendo información relevante, si hablamos de una manta de viajes, tenemos que hablar de viajes y contar historias porque al final, aquí, si estamos creando una manta para viajes, lo que uno espera es que estos creadores lleven muchos kilómetros recorridos, que estos creadores se hayan enfrentado a la realidad de no tener una manta en condiciones, que estos creadores realmente estén creando un producto en el que creen y que se hayan enfrentado, como veis, a problemas reales que quieren solucionar porque si no, no vamos a poder vender más si no somos constantes, coherentes y creamos un contenido acorde a nuestra marca. Y para acabar, tenemos el aspecto de la comunidad porque todo proyecto que crea contenido de calidad, va a crear comunidad a su alrededor. La prueba social es importante, así que si tenéis una cuenta de Instagram, de TikTok, de cualquier red social, tenéis que empezar a crear comunidad alrededor de vuestro proyecto. Y eso no significa tener decenas de miles o cientos de miles de seguidores, significa tener comunidad, gente que está alrededor de vuestro proyecto comentando, interactuando, dando reseñas al producto y confiando en vosotros. Esto es muy importante, sean solamente 10.000 personas, 5.000 personas, 1.000 personas o cientos de personas. Es importante crear comunidad y para ello no hay nada mejor que crear contenido de forma constante, rigurosa y de forma cómoda como veíamos al principio. Y ahora vamos a por la clave número 3, que serían los logros. Es que los logros también te definen, por lo tanto, tenemos que acotar en el tiempo cuánto tiempo llevamos trabajando en nuestros proyectos, la relevancia de todo lo que vamos a contar para nuestros clientes y también los testimoniales, algo fundamental hoy en día. Yendo por partes, el tiempo es importante, ¿qué hace al maestro? El hábito, ¿de acuerdo? Es decir, estar trabajando mucho en un entorno determinado hace que seas bueno. Tenemos que tener en cuenta esto, la experiencia es importante, desde cuándo te dedicas a lo que te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Yo me dedico al crowdfunding porque realmente me enamoró el crowdfunding cuando lo descubrí. Es algo que no pude resistir, tenía que dedicarme a esto y tenía que ayudar a la gente a lanzar proyectos. Toda esta historia es importante que mis clientes potenciales la sepan. Vamos a por el último ejemplo de hoy, que sería en este caso un reloj. ¿Cuántos relojes hay en Kickstarter? Os aseguro que cada mes hay muchas campañas de relojes. Este proyecto me encanta, se llama Tempo Relux, 36.403 euros, 63 personas comprando este reloj que tenía un precio de 400 euros de base. Y ahora vais a ver ejemplos de relojes que están activos ahora mismo en Kickstarter. Como veis, siguen habiendo relojes constantemente. ¿Pero qué te define? ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué tu reloj es diferente al resto? Todo esto es importante. En este caso es un reloj que te permite abrir botellas de cerveza y en el caso de Tempo Relux es un enfoque completamente distinto. Es un reloj de alta gama con un precio muy asequible. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea tu proyecto, también debe ser coherente y dar muchas referencias del tiempo que llevas en ello. En este caso, el creador de Tempo Relux lleva años dedicado a la relojería y le apasiona. Es algo que siente muy dentro. Por lo tanto, esto es un valor, un activo para el proyecto y para su diferenciación. Tenemos también la relevancia, por supuesto, por sectores, por hitos, por enfoque. Cada proyecto será relevante por algún aspecto determinado. Aunque estamos hablando de dos relojes, este reloj es muy diferente al anterior. Aquí tenemos un reloj que por sus mecanismos, por cómo plantea la calidad de sus materiales, es un reloj enfocado a coleccionistas, enfocado a personas que realmente valoran este tipo de mecanismos y este tipo de acabados. En cambio, el otro reloj que es competencia es un reloj mucho más de batalla si me permitís. Un reloj muy chulo con un diseño atractivo, con un pragmatismo, poder abrir botellas con el reloj y por lo tanto el enfoque es muy distinto. Y así llegamos al siguiente aspecto que serían los testimoniales. Si alguien habla bien de ti y de tu proyecto, eso es una victoria. El boca a boca es fundamental hoy en día. Que hablen bien de lo que haces, es muy importante para que te compren. Para vender más, tienes que lograr que haya buenos testimoniales, buenas reseñas, que haya casos de estudio buenos en tu web explicando lo que haces y cómo lo haces. Y sobre todo que tus compañeros también por cómo hayas trabajado con ellos puedan hablar bien de ti y tú de ellos. Esto es fundamental también. Así llegamos queridos y queridas crowdfunders a las conclusiones del vídeo de hoy donde hemos visto en primer lugar que vender más generando confianza es muy importante y también es posible. Por lo tanto debéis enfocaros en generar confianza, también en crear contenido porque sin contenido hoy no tendremos visibilidad y por lo tanto no vamos a poder vender. Y para acabar compartamos los logros. Creámonos realmente que tenemos logros que compartir y que estos logros son relevantes para nuestra audiencia porque creedme lo son. Bien crowdfunders ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante pero sobre todo ya lo sabéis lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien crowdfunders ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues si queréis claves todas las semanas ya lo sabéis no olvidéis por favor suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. También podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en la sección de comentarios que para eso está dudas, sugerencias lo que sea este canal es vuestro canal y por supuesto nos podemos encontrar en banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo para suscriptores y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.